Continuamos con este curso de Smart Home para automatizar tu casa con un producto que me ha encantado Un despertador con Alexa, con altavoz Bluetooth de muy buena calidad, con cargador inalámbrico Oye, esto si que es un aparato Smart Home para tenerlo en tu habitación, conectado a Alexa Y muchas cosas interesantes, os presento el Energy System Smart Speaker Wake Up Esto es TratoStitch, comenzamos El Smart Speaker Wake Up es un producto muy interesante que si estás pensando ponerle Alexa a una estancia como puede ser tu habitación Para Aquí hay algo que encontré en la web, de acuerdo con TrifteeFoom.com Una habitación siempre se ve más limpia cuando su cama está hecha ¿He respondido a tu pregunta? Sí Gracias por tus comentarios Ya sabéis, hacer la cama El Smart Speaker Wake Up es un producto que la verdad es que me ha cambiado la forma de utilizar mi habitación Porque esto es el futuro, lo digo de verdad, es una idea genial, de verdad Yo antes utilizaba en mi habitación el Amazon Echo Dot Pero desde que el Energy System me envió este producto lo he sustituido porque es un producto muchísimo mejor Con más funciones y que te voy a explicar ahora mismo ¿Qué es el Smart Speaker Wake Up de Energy System? Lo voy a resumir Imagínate la radio despertador de toda la vida ¿Vale? Que tienes en tu habitación para ver la hora, como veis, poner alarmas Pues ahí yo súmale Funciones inteligentes para poder poner música por Bluetooth Por Lightning, por cable como los auriculares de toda la vida, vaya Por Wi-Fi Por supuesto también tiene carga inalámbrica para poder acargar móviles compatibles con carga QI Y su novedad, Alexa, hola Hola, encantada de hablar contigo Como veis tiene Alexa integrado y lo voy a mutear porque si no va a estar todo el rato saltando cuando diga su nombre Que está muy guay porque como veis sin tener que tocar ningún botón es como el Amazon Alexa te reconoce con micrófonos y actúa lo que tú digas Y además lo bueno es que tiene funciones extra porque como veis la pantalla, es una pantalla LED que se ve bastante bien la hora Yo pulsando aquí este botón puedo apagarla para que no me muestre la hora por la noche Para que podamos dormir sin luces, por supuesto Configurar el brillo Pero también arriba tenemos botones para subir y bajar el volumen Botones para pausar, para siguiente canción Como si fuese una radio de toda la vida Tiene botones para todo Tiene un botón también para Alexa para cambiar los modos Porque si por ejemplo no tienes Spotify para conectar a Alexa Pues puedes ponerlo mediante Bluetooth Para que tu móvil reproduzca todo mediante Bluetooth o mediante cable Está muy bien el producto Pasamos ahora al apartado del audio porque es importante Porque con esto podemos reproducir música Ya que tiene un altavoz de 10W estéreo Que como ya sabéis Energy System lleva ya muchos años haciendo altavoces Bluetooth Y todo tipo de equipos de audio Y sabe lo que hace y se nota Que ha metido aquí un altavoz muy bueno Y le da una paliza al Amazon Echo Dot Y ahora mismo lo vas a ver en una comparativa Que vas a notar ahora mismo Bueno, ahora vamos a hacer la comparativa de audio entre el Echo Dot de Amazon Con el Smart Speaker de Energy System Como veis es mucho más grande Al tener un altavoz de 10W Vais a ver que suenan mucho mejor los bajos A todo volumen suena mejor La prueba es a máximo volumen para que veáis Tengo aquí Spotify Para que veáis que desde aquí puedo alternar los dispositivos Primero sonará a máximo volumen aquí Y lo cambiaremos para que veáis Le damos Vamos a cambiar Bueno yo creo que la comparativa es suficiente Se nota que aquí está como más enlatado Los bajos suenan peores Aquí puedes darle a volumen máximo Que suena rotundo Seamos sinceros Suenan mejor Y yo creo que aquí hay una diferencia de audio Muchísimo mejor A favor del Energy System Como veis a nivel de calidad de audio De graves De sonido De nitidez Es muchísimo mejor este altavoz A nivel de volumen También se escucha mucho mejor Y se nota Además tiene funciones inteligentes Wi-Fi Con el sistema multi-room de Energy System Para que si por ejemplo Tenemos una torre de sonido O tenemos otro despertador en el salón Podemos conectarlos Mediante la aplicación de Energy System Todos entre ellos Para que todos reproduzcan la misma canción Podemos tener canciones diferentes En varias habitaciones Todo esto configurado desde Spotify Desde nuestro móvil Con la aplicación de Energy System Cosa que está súper guay Y aparte como he dicho antes Tenemos Alexa ¿Otra vez ha saltado? Como veis Cada vez que digo su nombre Pues aparece Alexa como habéis visto Se reproduce mediante micrófono Cuando yo la menciono Y es igual que la Alexa Que tienes en tu Amazon Echo Dot En el móvil O cualquier producto inteligente de Amazon Tú la hablas Y Alexa te va a responder Porque si es un producto Que no es de Amazon No significa que tiene Ningún tipo de limitaciones ¿Vale? Porque habrá gente que pensará Buah pero eso Tendrá alguna limitación Al no ser de Amazon No Es totalmente completo Tiene otro tipo de funciones Funciones inteligentes Puedes encender la tele Encender el aire acondicionado Apagar una luz Un enchufe Un interruptor Decirle que busque cosas en internet Que te ponga música Lo hace todo Cosa que está súper bien Y además Como he comentado antes Arriba tiene botones extras Que los Alexa normales No tiene Para pasar la canción Para subir el volumen Para mutear Alexa Para apagar el reloj Como veis cuando yo quiera Se puede programar también Está genial Hablemos ahora del reloj Esta pantalla LED Que la verdad es que se ve Como veis muy bien Que por cierto Es regulable el nivel de brillo Para que cada uno Lo pueda ajustar A su gusto Y por supuesto Se puede apagar Para por las noches Está bastante bien Es como el despertador Toda la vida Aparte de las alarmas de Alexa Esto es una cosa Que no me acaba de convencer Porque piensa Que puedes ponerle Alarmas al aparato Pero tienes las alarmas De Alexa Entonces Yo seamos sinceros Es más como decirle Alexa Que te diga Depriétame las 10 A ponerlo aquí Pusando los botones No sé si me he explicado bien Pero creo que teniendo Alexa Lo de las alarmas Está guay Por una persona Que quiera configurarlas Siempre Y que el aparato Te suene Digamos Y no quieres que sea con Alexa Luego lo comentaba al principio En la parte superior Tenemos carga inalámbrica Para que si yo por ejemplo Aquí cojo mi móvil Y lo pongo encima Automáticamente se pone A cargar Ahí lo veis De manera inalámbrica Cosa que está súper bien Para la gente que tiene Móviles compatibles Y si tu móvil no es compatible Por cualquier motivo En la parte trasera Tenemos un conector USB A 5 voltios 2 amperios Para poder cargar Pues tu móvil Con un cable Y como estáis viendo Aquí hay un cablecito No tiene batería Por si os preguntáis Tiene que estar conectado A la corriente Por lo que está guay Porque si Así puedes quitar El cargador de tu móvil Conectar este aparato Y aquí conectar El cargador del móvil Y seguir pudiendo Cargar tu móvil Por cable O por carga inalámbrica Como he comentado antes Ahora quiero que veas Que funciona perfectamente El asistente de voz Y voy a hacerle Algunas preguntas Alexa ¿Cómo estás? Super Estaba considerando Mis posibilidades De hacer una siesta electrónica Pero creo que en realidad Mis circuitos No necesitan reposo Alexa ¿Qué tiempo hace en Alicante ahora? Ahora en Alicante Hay una temperatura De 14 grados Celsius Con cielos principalmente nublados Esta noche Se prevén cielos nublados Alexa ¿Qué eventos tengo En el calendario mañana? Mañana tienes tres eventos Tienes química A las 8 y media De la mañana Tienes automática industrial A las 10 y media Alexa, para Como veis Funciona perfectamente Te reconoce Los calendarios de Google Y se conecta A la aplicación de Alexa De Amazon De tu móvil Para que lo tengas Todo vinculado Y si tienen varios dispositivos Como en mi caso Que yo en el salón Tengo el Echo Dot Que antes tenía aquí Hasta que llegó este Y los sustituyó Puedes tenerlos conectados Entre ellos Para que si por ejemplo Puedas tenerlo vinculado Es hacer comunicados Entre ellos Está muy guay la verdad Es un producto pensado Para ponerlo en tu habitación O en el salón En el sitio Donde quieras ver la hora Y sustituya Esa radio antigua Ese espectador antiguo Como puede ser Ese que tengo ahí ¿Sabéis? Un producto interesante Llegamos ya al apartado Final de conclusiones Y del precio Este Energy System Smart Speaker Wake Up Cuesta unos 80-70 euros Depende de donde Lo podamos encontrar En Amazon Ahora está 72 euros Así que abajo Tenéis un enlace Para poder comprarlo Un precio Que me parece Muy correcto Porque pensemos Que el Echo Dot De Amazon Ya básico Suele rondar Unos 50 euros Depende de la oferta Y ese tipo de cosas Pero no tiene tanta potencia Audio como este Aquí en la música Se escucha mucho mejor Este tiene un diseño Para mí Mucho más bonito Te muestra la hora Tiene más botones Tiene carga inalámbrica QI Tiene también Un carga trasera Tiene funciones Bluetooth normales Tiene O sea Es más completo Es un producto Mucho más completo Más diferencial Que lo que sería El siguiente personal Solo de Amazon Esto es para mí Un aparato superior A nivel de audio De todo Y por ello Entiendo el precio Que sea más caro Yo ahora Después de probarlo Os voy a ser sinceros Si estás buscando Un Alexa Para el salón O para tu habitación Para verla ahora Para poder tenerlo Al lado cerca Para poner a cargar el móvil Para que suene bien La música Cuando le des a reproducir Música con Spotify Este Es muchísimo mejor Que yo Algunos productos de Amazon Que he probado De verdad Y estoy muy contento con él Y por eso lo recomiendo Y nada más Hasta este vídeo de hoy Recordad que abajo En la descripción Tenéis el enlace Para comprarlo Por aquí te dejo El siguiente vídeo Del curso de Smart Home Para que puedas Seguir viendo más vídeos Y por supuesto Por aquí suscríbete Para estar atento A todas las novedades Del curso Y así estar atento Y poder automatizar Tu casa más fácilmente Hasta que este vídeo Comenta que te ha parecido Si te lo comprarías Y si no Y hasta otra Adiós